Radicado por la ciudad de San Salvador, a vos te voy a esperar, Carlito Ruiz Díaz. Sé que sos de los charcos lindos, tolmados. Nos espera el hombre con las patitas abiertas. Vamos a ver qué sucede cuando se escorra ese atador. Otra emoción más que se va. Otra cobra que te vas a enchar, Carlito Ruiz Díaz. Así nos corre el hombre. Lo va a prender a los hierros y los prendió. Salió medio encarregado el barco. Quiero llamar a la feta. Lo va a carrega. Mala suerte. Esperemos que esté bien. Descubrió una cara. El tiro en el chun y el mandero. Allí nos amarrió. Lo echó por el pescante. Mala suerte, compañeros. Tremenda gente difícil. Se balancea como nos estriba. Los prendió grandes. Las patitas, los patas, 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 los patas. La gente se va con poco reservado. No quiere dar mucho juego. Pero hay un tiempo de esquina echado. ¡Fuego! ¡Fuego! Todo preparado está. Veremos que suerte tiene. Esa es Matías Alegre, el paisano. Todo listo ya. Todo dispuesto. Malenca número uno. Le van a correr al locador de un momento a otro. Le está midiendo el engaño, el paisano. Lo vamos a poner tranquilo. El menú hay allí. Lo cerró los puches. Calcó de rey a vuelta. Y la prendió. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Le vino con todo por atrás. Él se llama el hombre de los pagos, de los charrúas. Ahí está. Le cerró los puches a la jovina que salió así. Ella se va allí y le hace las feridas en el aire. Este es el cable de cortobos. El peco allá la compra está adelante. No quiere mucha lona de la rueda. Y van a cargar los amanecadores. Y van a ir. Tiempo ya para acumular sustancias. Así que tarde le salga a buscar la camurra también. Todo preparadito está. Se va, se va. Se va el paisano Lima. Le cerró los puches. El hombre que baja de Colonia Los Auses. Allí por la zona del viejo almacén Sáhuera. De allí viene el Kevin Flores. Y el compromiso grande de cerrar este ruedo. Con la Pachamama de la barca de Guilmen. La va a esperar a los camperos. Cruzó el ravencito para los montar y la prendió grande a la Pachamama. Se quedó hacia la media vuelta. Va a buscar el centro del campo. Se empezó a tirar arriba a Londres. La sigue apuntando por la escuela. Con la gente. Se va a dar a los campos. Se va a dar a los campos. Hay que esperar a los campos. Se va a tocar a los empadrinadores. Y le brindamos el aplauso. La última del ruedo comisionero. La boina se acomodaba. No la quería afrojar. Porque menta corpodear. Allí va la Pachamama. Que bueno. No los acompañó la suerte allá en Jesús María. Pero de todas maneras. Estuvieron.